Corrí en la categoría doble propósito en la mejor pista de moto velocidad de Colombia, Corona Club Stream Park. Corona Club Stream Park, la mejor pista de moto velocidad de Colombia, ubicada en Popayán. En esta oportunidad corrí en la categoría doble propósito y la categoría libre novatos, obteniendo el tercer lugar en la categoría libre novatos y desafortunadamente quedando de último lugar en la categoría doble propósito debido a una caída. Corona Club Stream Park es la mejor pista de Colombia ya que esta pista cuenta con curvas, rectas, elevaciones y además el parque extremo cuenta con dos pistas más. La pista de motocross y la pista de flag track que en esta oportunidad se utilizó para la categoría doble propósito. Fue una experiencia increíble ya que tenías que salir de la pista de pavimento y entrar a la pista de tierra. Aunque perdí esta categoría, la emoción y la felicidad que uno obtiene en este lugar es algo inexplicable tanto como para pilotos como también para los espectadores. También le agradezco mucho a mis patrocinadores Corona Club, Nicky Burger, Club de Aisro Lanceros, Motolíder Cauca, Casa Brava, Casa Goc y Calcomanías OK.